¡Viva! 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 Otro más allá, un camino largo que va a sentir bien Y un camino largo que va a sentir bien Y en la villa del Portesuel, con sus costumbres van provinciales El camiso aquí, el tabaco allá, y en las otras cuelgas que siguió detrás El camiso aquí, el tabaco allá, y en las otras cuelgas que siguió detrás Con una copa de pichaní, y una chinita, barriendo el pan ¿Dónde lo va? Centenario ya, yo de un canchadero que salió azucar ¿Dónde lo va? Centenario ya, yo de un canchadero que salió azucar Paisaje de catamarca, con indistinto tono de ver Otro más allá, un camino largo que va a sentir bien Y un camino largo que va a sentir bien Y un camino largo que va a sentir bien En el camino largo que va a sentir bien Gracias.